La proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Foro Asturias trata evidentemente de una cuestión importante, trascendental, yo diría, para Asturias y para el conjunto de España. Así lo hemos reiterado, en cuantas ocasiones hemos tenido oportunidad de manifestarnos y ya han sido varias, y en esta Cámara ya ha habido varios debates en relación a esta cuestión. Creemos que el reparto del objetivo del déficit, pero más allá de eso, el modelo de financiación autonómica, en cuya revisión parece que nos adentraremos en el próximo tiempo, es una cuestión fundamental para Asturias y fundamental para la cohesión de España, para la cohesión de nuestro país. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, hemos sido muy claros y vamos a seguir siéndolo tanto en la Junta General, en esta Junta General, como en el Congreso de los Diputados, como en definitiva en cualquier lugar donde tengamos representación institucional. Creemos que el modelo de financiación autonómica en el que estamos ahora viendo no es un buen modelo, es un modelo que consagra privilegios fiscales que nosotros no estamos dispuestos a aceptar y me gustaría, por ejemplo, que hubiese un pronunciamiento también en esta Cámara del conjunto de los grupos también, donde el grupo proponente fuera Asturias, por ejemplo, en relación con el concierto económico vasco, la aportación navarra. Para nosotros son residuos de un régimen decimonónico que consagra unos privilegios que inducen a la desigualdad entre españoles y que nosotros hemos combatido y seguiremos combatiendo, porque además generan una desigualdad en la financiación, provocan una sobrefinanciación evidente de estas comunidades autónomas y generan desigualdad entre españoles. Y lo seguiremos definiendo así. Desgraciadamente no hemos oído muchos pronunciamientos a este respecto. En cuanto al reparto del déficit y al modelo de financiación autonómica, creo que el problema central de esta cuestión es que se ha ido abriendo paso un modelo bilateral de relación entre el gobierno central, entre el gobierno de España, del conjunto del país y las comunidades autónomas, en el cual prima el peso político de cada una de estas comunidades autónomas y no el reparto en función de criterios racionales, justos, que consagren los principios de igualdad y de solidaridad interterritorial. Y creo que ese principio que ha sido aceptado hasta ahora por todos los partidos y por todos los actores políticos de este país, tanto los que gobernaron antes como los que gobiernan ahora, están en la base de los problemas en cuanto al reparto del déficit y los problemas de financiación que tenemos en Asturias y en España. Nosotros lo hemos dicho, nuestro modelo territorial no es ninguna excentricidad. Nuestro modelo territorial es un modelo federal, un modelo federal asimilable al que existe en otros países de nuestro entorno, en el cual precisamente lo que se busca es la igualdad entre los ciudadanos, porque federalizar no significa otra cosa que conducir a la igualdad, a la unidad, un país diverso y plural como es este país, como es España. Y nos gustaría que ese modelo se abriese paso, no de forma oportunista, no ofreciendo modelos federales a la carta, sino lo que se entiende por un modelo federal que ya digo que consagre y defienda la igualdad de todos los ciudadanos por encima de los territorios. Dicho esto, y volviendo a la cuestión central del déficit, vamos a apoyar la mayor parte de esta proposición no de ley, luego diré qué punto entiendo que no podemos apoyar, no solo por una cuestión de coherencia, sino también porque entendemos que en este momento interesa, sobremanera, reforzar, y lo dijimos aquí en el debate monográfico que tuvimos en esta cuestión, en la comparecencia de la consejera de Economía, interesa en este momento políticamente a Asturias, reforzar la legitimidad del Gobierno de Asturias en un momento en el que tendrá que enfrentarse a una negociación muy dura y muy complicada con actores políticos seguramente, seguramente, de mucho mayor peso que el Gobierno asturiano. También por esa razón, no sé si es una razón que ustedes comparten al formular esta iniciativa, sospecho que no, sospecho que no es esa su intención, pero entiendo que esta proposición no de ley puede reforzar esas capacidades negociadoras en defensa de lo que creo que son los intereses justos de Asturias del Gobierno y en esta cuestión no vamos a ser en absoluto ambiguos. UPyD siempre ha manifestado su rechazo a un reparto diferenciado del objetivo de déficit entre las distintas comunidades autónomas, lo que ha venido en denominarse déficit asimétrico, déficit a la carta y por el cual es evidente que el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha buscado favorecer a determinadas comunidades autónomas, precisamente a las incumplidoras. Lo dijimos en su momento, lo dijimos en aquel debate, lo que se ha hecho ha sido trasladar esfuerzo de los asturianos porque, al final, los ajustes que ha habido que tomar, las acomodaciones, el plan económico-financiero pactado con el Gobierno de Economía han recaído sobre los asturianos. No es un esfuerzo que haya hecho el Gobierno, no es un esfuerzo que hayamos hecho los partidos políticos o los políticos de esta comunidad. Es un esfuerzo que han hecho los asturianos. Y lo que ha hecho de forma absolutamente injusta el Gobierno de Mariano Rajoy es trasladar esfuerzo de los asturianos hacia otras comunidades autónomas. Otras comunidades autónomas, que ya decía yo en aquel momento, tienen que responsabilizarse de su trayectoria y de sus decisiones tomadas en el pasado. Y lanzamos un mensaje absolutamente pernicioso en ese proceso de responsabilidad, de asunción de responsabilidades, cuando precisamente privilegiamos a aquellos que han llevado políticas presupuestarias absolutamente disparatadas. Yo ponía los ejemplos, y los seguiré poniendo, de los premios de Fórmula 1, seguiré poniendo los ejemplos de las televisiones públicas autonómicas con una plantilla superior a cualquier parámetro razonable, con los déficits absolutamente disparados, políticas de embajadas, políticas de exaltación identitaria, políticas que nos han conducido, que han conducido a esos déficits. Y como en todos los casos, nosotros entendemos que la autonomía implica libertad de decisión, pero también implica como absolutamente corolario de esa libertad, de esa autonomía, la responsabilidad, la corresponsabilidad fiscal. La corresponsabilidad fiscal no significa trasladar las consecuencias de tus decisiones a otros, a otras comunidades autónomas, sino asumirlos en primera persona. Y lo que no se ha hecho con esa decisión ha sido optar por esa corresponsabilidad fiscal. Nos parece, además, que compromete una visión de país, de país cohesionado, de país estructurado, esa diferenciación, ese trato asimétrico, ese trato absolutamente desigual. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo con… A pesar de que es una proposición no de ley que yo llamaría proposición río, de esas que nos acostumbra mucho su grupo, Foro Asturias, en fin, si hubiésemos que entrar al detalle y usásemos la finura que a veces se utiliza aquí en este Parlamento, seguramente que encontraríamos esa amplitud de texto que ustedes despliegan alguna que otra razón para no apoyar alguno de esos puntos. Pero no vamos a aislar fino de esa manera en un asunto que nos parece crucial licencial para estudios. Eso sí, quiero anunciarles que voy a pedir la votación separada por puntos. ¿Y por qué? Se lo anuncio ya. Porque en el último de esos puntos, en su actual redacción, no podemos apoyar su contenido. En él se señala que es la Junta General del Principado la que anuncia su voluntad de recorrer cualquier decisión relativa a los criterios del reparto del déficit. Sinceramente, considero que esta Cámara, más allá de manifestar su parecer político, más allá de manifestar, no creo que cuente con la legitimidad suficiente, ni siquiera la legitimidad administrativa o judicial, para recurrir según qué decisiones. Se hace una formulación tan genérica, tan a futuro, sin matizar, sin condicionar y, además, vuelvo a exigírselas. Pero no son las competencias de esta Cámara, más allá de que a lo mejor sí se considere algún recurso de inconstitucionalidad contra alguna norma. Pero, bueno, podría darse algún caso de algún tipo de legitimidad. Pero no creo que exista la legitimidad genérica ni jurídica ni administrativa que ustedes parecen querer atribuir a esta Junta General del Principado. Y, por lo tanto, entiendo que no… Por una cuestión de rigor político y, digamos, de rigor parlamentario, no podemos apoyar ese cuarto punto. El resto, ya digo, teniendo alguna que otra discrepancia, lo apoyaremos porque creo que compartimos el espíritu. No sé si la intención, pero, desde luego, sí el espíritu. Y, por eso, les pediré la votación por puntos y, si aceptan a ello, si aceptan esa votación por puntos, votaré a favor de los tres primeros y votaré en contra del último punto. Gracias, señor Pléndez.